El negocio de la carne donde se utiliza el cuerpo como medio de producción se ha visto afectado a nivel global por el COVID-19 que frenó de golpe la inyección láctea a cambio de remuneración económica por el servicio ofrecido. En España, una laboriosa mujer de reputación conocida decidió salir a las calles a protestar de una forma muy particular. Soy española. Soy española. Yo digo que no. Entiende que es un crimen dejarla fuera de las fases de reapertura económica ya que mucha gente necesita el desquese así como también ella generar recursos para tributar mediante el consumo de productos y servicios que le permitan sobrevivir. En Colombia, los transvestis también elevaron su voz ya que están pasando las decaín. Sus clientes han dejado de utilizarlos por miedo aunque los vean muertos de risa se los está llevando. Están buscando trabajo porque ya los maridos no nos dejan salir de las casas. Entonces las maricas están bellísimas como las pueden ver y cada una tiene un precio. Entonces ya te voy a decir el precio. El patio la situación es más compleja pues antes de la declaratoria de emergencia la industria de damas alegra viejos, puto cotizantes, vaginocontentas, amiguitas con derecho y chapeatrices estaba en ascenso permanente. La cotización de una joven que hacía inversión en extensiones de pelo, una pinta exótica de Villaconsuelo o tiendas virtuales de Instagram oscilaba entre 3 y 5 mil pesos la noche sin contar el romo, la cena y el Uber que implicaba el preámbulo de encuentro en una beventina. Si es extranjera por lo regular venezolana, entre 2 mil y 3 mil 500 pesos sumándole una lata de leche o el pago de una factura de celular. Hoy nada de eso existe. Solo queda el moquero y quienes están organizadas apelan a la caridad del plan social. Ellas trabajan hoy para comer mañana. Entonces yo entiendo que si se va a hacer eso que están diciendo, que todo el mundo va a tener que estar en su casa, pues entonces a ellas debe el plan social, el gobierno, no sé quién, darle provisiones para que ellas puedan estar en su casa y no salgan a buscársela en esos días. La industria del entretenimiento lácteo está diversificada y es uno de los pilares de la economía, aunque usted no lo crea, que genera gran cantidad de empleos. Los propietarios de cabañas piden que se les permita abrir sus establecimientos de gozadera bajo el entendido de que mucha gente se está comiendo un cable con toy plástico. Que las cabañas se tomen en cuenta para reabrirlas antes del tiempo que están previstas porque nosotros estamos teniendo muchas pérdidas. Quienes viven de este tipo de actividad económica tienen la esperanza de que su sector vuelva a tener el dinamismo que le caracterizaba antes del 19 de marzo, donde todo fue paralizado de una. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.